Hola, ¿qué tal? Tercer vídeo del infierno verde y bueno, si os parece vamos a empezar haciendo una cosa que deberíamos empezar a hacer para intentar reblandecer toda esta zona, todo este pasillo entre Bokash, que es donde he visto mucho movimiento, fijaros. Y entonces lo que voy a utilizar es a esta unidad que tenéis aquí, que tengo aquí en este edificio de dos plantas, que ya está colocada expresamente ahí, tiene muy buena loss, entonces vamos a hacer una llamada, un objetivo lineal, y vamos a atacar desde aquí, pues hasta aquí, vamos a hacerlo en dos, medio, medio, inmediato y comenzar. O sea, que serán seis turnos de disparos, con los cuales seis turnos en los que yo espero al menos avanzarlo bastante con estas unidades. y a ver qué pasa. Voy a aprovechar también para seguir haciendo un poco más de órdenes y aproximar a este pelotón un poquito más. y vamos a ver si estos ya están descansados. todavía no están del todo. Algunos sí que están bien. Este todavía está cansado. Venga, vamos a ponerlos así. Y ya lo voy preparando todo. Vamos avanzando poco a poco. Y con esto y ya lo tenemos todo. Parece que están retrocediendo. Estos están... que no saben ni dónde ir. ¡Vamos! parece que aquí ha ido todo bien vale vale, este ya está perfecto, este ya está... vamos a movernos en modo Han aquí es cuando viene ahora un poco de micromanejo pero es un micromanejo obligado y necesario vale, este ya está yendo para allá, vale, vale, vale bueno, pues vamos a dejar así y aquí evidentemente a tomar los riesgos aquí a ver qué tal bien, ahora aquí es cuando lo matan voy a reducir el arco de cobertura un poco vale, las MG42 van muy bien, están haciendo mucha bupa bueno, las topas alemanas se están moviendo sin que haya fuego de respuesta estos han llegado perfectos aquí y a ver qué pueden ver no tienen binoculares no tienen binoculares pero bueno no, no, es que los americanos no respiran, a la que intenta levantar la cabeza se topan bueno, vamos a reducir bastante estos arcos de cobertura vamos para allá vamos para allá chau y p Estos... Venga, sí, ya voy colocando ya... Perfecto. Muy bien. Saltitos, pequeños saltos. Y luego vamos a ver aquí cómo lo hacemos, porque aquí... Claro, aquí, si están aquí los americanos... Sí que voy a hacer una cosa... Qué raro. Vale, esta no tiene cobertura. Esta sí que tiene... Esta también... Y esta, que está un poco tocada... Ahí. Vamos a hacer fuego así... Luego vais a esperar... 30 segundos... Vais a correr hasta ahí... Uff, muy arriesgado este último. Cuando llegues aquí, vas a hacer una pausa de 5 segundos... Vamos... Y aquí 5 segundos más... Y vamos a ver qué tal. Vale. 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 Bueno. De momento bien y veo que los americanos están saliendo por patas ahí. Aquí diría que todo bien. Eso es la artillería alemana que está ahí avisando de que está en marcha. Perfecto. ¿Qué hacen estos? Bueno... Aquí me podrían haber hecho un destrozo, eh. Aquí habré trazado algún waypoint muy raro. Quizás se ha pelotonado demasiado a la gente, que también puede ser. Seguramente es lo que ha pasado. Vamos a sacar rápido a la gente de ahí. Tened mucho cuidado, porque en estos errores se puede pagar, lo puede pagar uno muy caro y más en el bocáis. Lo que pasa es que los americanos ahora mismo... Todo apunta a que estaban muy, muy, muy tocados. Entonces... Bueno... Eso ayuda un poco a tranquilizar las cosas. Vale, estos están de nuevo otra vez cansados. Vamos a hacer un kick rápido hasta aquí. Un kick rápido hasta aquí. Y con esto ya hemos pasado toda la infantería allí. Voy a hacer ahora... Voy a limpiar los objetivos. Y que un poco disparen al libre albedrío. Viendo que ahora tengo controlada la situación y que no parece que se muevan mucho... Así es muy mal. No sé. Estoy así. Estoy muy contento. Estoy bien. Exiferente a suorde. En el momento distinto... Tengo desincónimo. Te distinto. En el momento distinto. Veo... Ven... Tengo que estar en el momento distinto. Tengo que estar en cualquier punto. Y ya está. Para dar apoyo. Y yo creo que con esto, a ver... Sí, yo creo que con esto... Estoy pidiendo a la infantería americana que vuelve sobre sus pasos. Ese mortero... Puede ser el tiro de ajuste. Puede ser el tiro de ajuste. No me hagas sentadito y estirado... Que se está muy bien. Vamos a repasar un momento. No me hagas sentadito. bueno mortero de 50 me ha dejado muy tocado a la MG he perdido 2 he perdido justamente al que tenía la MG42, al portador, creo sí, creo que he perdido al portador pasa que otro de los hombres coge y se apodera, o no bueno, he perdido 2 hombres los morteros de 50 hacen mucho daño, tienen muchísima puntería vamos a ver vamos a ver la verdad se me podría mover o sea, poner la orden de movimiento pero tengo miedo tengo miedo de que de que me metan un bombazo o de que así que prefiero ir con calma vale vale venga, vamos a mover y a ver y a ver qué tal hasta aquí tengo un mejor ángulo todo está y y y 3 10 tú bien Perfetto tú Uff Ufff que mal huele eso no sé si moverme lento es la mejor opción porque básicamente me voy a ir arrastrando pero a ver si los morteros de 82 empiezan a batir esta zona perdón, de 81 milímetros empiezan a batir la zona y así puedo otra cosa que podía hacer es intentar saltar hasta este seto de aquí pero luego intentar subir hasta aquí es una locura dependiendo de lo que tengan ahí los americanos locura tampoco pero creo que es un poco innecesario si, si, tiene un muy bueno arco de cobertura venga, hay que tener un poco de paciencia mortero mortero, 50 ¿dónde ha caído? bueno, buenas noticias ¿verstando? 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 Bueno, pues no veo yo reacción ni movimiento, pero bueno. ¿Vas a tener que arriesgar? Tampoco hay muchas opciones para los blindados, es decir, hay un momento en que he llegado aquí, y los blindados poco van a poder hacer. Bueno, pueden subir por aquí, van a tener que despejar todo esto, que es boscoso. No sé si sería buena idea, porque a lo mejor se han metido los americanos en estos setos, sería avanzar con algunas unidades por aquí, pero es que esto es horroroso, avanzar por aquí así... se me antoja un poco... Vamos poco a poco a ver qué tal va el salto este... Vamos a pegar que la Liberty Fingal Eric vuelve a shlabas. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos más videos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, eso se dice con penetración, ha ido bien. Justo cuando avanzaba, he lanzado la salva, bueno, y ya había calculado que eran 6-7 turnos, pues ha llegado justo en el mejor momento. Vamos a volver a repetir. Justo cuando entraban aquí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, eh... Vamos a ver... Voy a ahorrar munición, voy a guardar... Y entonces ahora sí lo que vamos a hacer es... Hay que tener muchísima paciencia. La entrada está aquí. Y solo hay ventanas, y aquí hay una ventana. Y aquí hay... Sí, bueno, vamos a hacer... Que el equipo de asalto... Este es el equipo de asalto... Vamos a ir poquito a poquito... Sin prisas... Dividiendo las escuadras... Vamos a saltar aquí... Vamos a saltar aquí... Vamos a saltar aquí... Aquí he perdido un hombre. Ah, sí. Sí, sí... Ha sido un morterazo de antes. Vale. Vamos allá, a ver qué tal sale. Vamos allá, vamos allá. Vale, aquí se me ha encontrado con una ametralladora Vale, he sufrido un bombardeo aquí y he perdido la AMG, la he perdido una de las... ¿Veis? Está totalmente tumbada Sí, sí No, no, la artillería aliada tela, ¿eh? Tela y he perdido una AMG-42 pero bueno y aquí bueno, aquí lo que voy a hacer es confiar que estos tíos puedan con el... con esta aquí lo que voy a hacer es meterme dentro rápido diría que aquí ya han llegado no sé vale, aquí lo que necesito es avanzar para tener un poco más de moral porque estoy dejando fuera de mando a la mayoría de estas escuadras y esta la voy a mover aquí y luego moverla aquí rápido ah no, espérate esta no este es el otro pelotón perfecto vamos a seguir avanzando y aquí ya tengo al siguiente pelotón ya listo que bueno, veremos veremos qué hago con él ahora de momento vamos a seguir Ya está. Ha cazado a alguno que había por ahí. Tengo que tener cuidado porque... Mira, ¿ves? Ha perdido un hombre, ¿eh? Vale, ha abandonado la M19, que ya no está desplegada. Bueno. No obstante, he perdido un hombre. Vale, vale. Me ha matado el tío que después he matado yo aquí. ¿Seguramente era un francotirador o qué? A ver, míralo. ¿Qué arma tiene? Una Springfield, ¿no? Sí, parece que es un francotirador. Una Springfield. Sí, vale. Si no quiero dar arma va a ser. Sí, sí. Es una Springfield. Pues me ha matado justamente el portador, el que tenía la FP40. Bueno, esto va a ser así ahora. Voy a limpiar, limpiar. Mientras sigo avanzando. Voy a avanzar, lo voy a meter ahí. Lo voy a mantener escondido. Y a esta escuadra... Tengo que empezar a pensar muy bien cómo lo hago, porque aquí ya estarán los americanos. Avanzar aquí es una locura, un poco locuría. Tendría que mirar de cruzar hasta este bosque de aquí. Pero primero necesito despejarlo. Vamos a... Voy a avanzar rápido aquí, así. Y aquí tengo mis dudas sobre cómo proceder. No sé, dejarlo aquí es un poco arriesgado. Voy a avanzar. Es que este es el equipo 1, este es el equipo 2, este es el equipo 1. Vamos allá. Venga, a ver si con el equipo de exploración puedo ver un poco más cómo está el panorama aquí. Hay muchos muertos, ¿eh? Muchos americanos muertos. Esto es labor de las Stux y de... Labor de los cañones de asalto y de las MGs. Y quizás algún mortero. Vale, aquí estoy haciendo primeros auxilios. Seguramente cogerán la MP40. Y soltarán el CARS, el fusil de cerrojo. Bien, aquí ya estoy... Bueno, pues ha ido bastante bien. Lo suyo sería ahora arriesgar a dar el salto aquí a estas dos bandas de los setos y acabar de asegurar esta parte. Hay otra opción muy interesante, que sería avanzar con uno de los pelotones por aquí, bordeando este seto. El problema es que como hay alguien aquí, que de momento no lo parece... Hay que recordar que hay americanos también por aquí corriendo como locos. Luego aquí que hay algún hueco para colarse... No, aquí no hay ningún agujero. Aquí hay uno. Ah, pues mira, sería buena idea. Bueno, pues... Ya los tenemos aquí, ya tenemos tomado el objetivo. Y si os parece, lo vamos a dejar aquí. Y bueno, ya veis un poco la disposición de cómo están las cosas. El primer pelotón, la primera escuadra... Voy a hablar en términos, ya que estoy jugando en inglés, para no confundir. El primer pelotón está aquí. Es el que está sufriendo más bajas. Porque recordar que ya solo por el hecho de ser el primero, cuando se movió hacia aquí, recibió varios bombardeos. Tiene algunas escuadras, algunos pelotones muy tocados. Y bueno, la idea es consolidar esta posición e intentar limpiar este bosque de aquí. Luego, con la segunda y la tercera, voy a tener un poco más de paciencia. Quedan 48 minutos. Porque estos dos objetivos están muy cerca. Lo difícil va a ser tomar este objetivo de aquí, asegurarme, cruzar y dar el salto hasta aquí. Eso va a ser difícil. Eso va a ser difícil y quizás debería empezar a mover a los Stux. Los Stux van a tener que moverse dando una vuelta considerable. Pero bueno, eso no es problema, no es problemático. Y luego... Ese claro, también, una buena opción también sería tomar este seto. Sabiendo que ha habido tantas bajas, seguramente los americanos no están defendiendo este seto. El problema es que, en el caso de que sí que está defendido, yo la pendiente esta es muy, muy arriesgada. ¿Lo veis? Prefiero concentrar todo en un punto, las tres escuadras, los tres pelotones en un punto. Y atacar con toda la compañía en un punto concreto, romper y a partir de ahí ir directo al grano. Creo que es lo mejor, porque los americanos aquí no dan síntomas de actividad, deben estar retirándose, movimiento por ahí. A lo mejor se están moviendo por este seto y están reculando hasta aquí o hasta la zona, hasta los objetivos. O sea que, como mucho puedo intentar avanzar a este seto de aquí. Y a partir de aquí ver cómo responde aquí, si hay americanos que responden o qué. Y bueno, intentar pues hacer un poco de fuego de área y demás, a ver qué tal. Bueno, esto lo veremos en los siguientes vídeos, que ahora son pajas mentales. Espero que os esté gustando y hasta el próximo.